... ...a 20 metros del asesino para que les ayudara a llegar porque no sabían llegar al Saso. Es decir, todo eso no aparece en un informe de 1.012 páginas que le entregaron al Ministerio del Interior. Alguien tendrá que contarle la verdad a ese señor. Estamos intentando conocer nuevos detalles de esa investigación y también queremos saber algo más de Norbert Feger. En estos tres años, Norbert Feger, considerado preso de máxima peligrosidad, ha pasado por tres cárceles distintas. Pasó dos años en Zuera, nueve meses en Teixeira, en Galicia y ahora lleva cinco meses en la prisión de La Moraleja, en Dueñas, en Palencia. Hablamos con el portavoz de los funcionarios de prisiones en esa cárcel. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué se entiende por un preso de máxima peligrosidad? ¿Cuál es el perfil de estos internos? Bueno, son internos que, en principio, han podido cometer determinados delitos, determinados actos violentos dentro de la prisión o, en determinados supuestos, aquellos que, por la capacidad delictiva que han tenido fuera, cuando ingresas en prisión, pues se les pone en esta situación. ¿Por qué van de una cárcel a otra? Bueno, hay muchos motivos. En principio, puede ser por motivos de seguridad. Hay veces que, en determinadas circunstancias, pues un interno empieza ya a dar determinados problemas en un centro penitenciario y se le decide trasladar a otro. Todos recordamos esa imagen cuando Norbert Feger declaró en el juzgado de Teruel en una especie de jaula de cristal protegido con grandes medidas de seguridad y nos preguntamos cómo reciben los funcionarios de prisiones a este tipo de presos de máxima peligrosidad. ¿Sienten miedo? Vamos a ver. Miedo, desgraciadamente, no es que sintamos. Estamos acostumbrados a tratar con este tipo de internos. Pero sí que es verdad que sorprende mucho cuando vemos las imágenes estas, el despliegue material y humano que se realiza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en un traslado de este interno, pero una vez que cruza los muros de la prisión, todo eso se acaba. Nosotros, evidentemente, no tenemos, por la situación que vivimos ahora mismo, ni en los medios humanos necesarios para atenderlos, ni desde luego los medios materiales. Nosotros vamos simplemente, bueno, pues un poco como me ves ahora mismo, lo único que con un uniforme, pero no tenemos ni esposas, no podemos utilizar ningún medio de los que utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y en qué situación están estos presos más allá del aislamiento, en la cárcel? Un preso tipo Igor el Ruso, Norbert Feger. Bueno, este tipo de internos suele ser muy habituado. Se nos ha quedado ahora mismo congelado, a ver si podemos recuperarlo. Nos estaba explicando, pues más allá de ese aislamiento que sufren, como todos estos presos de máxima peligrosidad, en qué condiciones está... Yo sigo perfectamente. Venga, pues vamos a continuar con él. Le decía, Esteban, que más allá del aislamiento al que están sometidos estos presos, en qué condiciones está un preso tipo Norbert Feger, ¿cómo es su día a día? Bueno, los internos que están en los módulos de aislamiento salen al patio, en principio, con otro interno, pero suele ser muy habitual que no salgan al patio, porque suelen, ya te digo, como te decía antes, no interactúan con otros. Se nos ha vuelto a quedar congelado, tenemos problemas con esa conexión, no sabemos si podemos recuperarla. Bueno, lo que está claro, por lo que nos ha dicho, es que más allá de esas medidas de seguridad, cuando fue llevado a los juzgados de Teruel para ser juzgado, es que en las cárceles no parece que tienen esos mismos medios, como nos estaba diciendo, que ellos apenas tienen medios, no sé si para defenderse, si es que hay algún tipo de problema, que queremos pensar que no. En esta prisión recordamos que son 38 funcionarios para 700 presos, algunos de ellos con el perfil de un preso peligroso, como es el exmilitar Sergio. Efectivamente, y son un tipo de presos que se...